Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de ciencia y tecnología. Hoy jueves 3 de septiembre hemos tenido la clase de ciencia. Para ello voy a pasar a enseñarte la siguiente diapositiva. Ahora, el tema de hoy en la clase de ciencia fue, dame tus desechos y te daré una sonrisa para la vida. ¿Tiene algo que ver con lo que hicimos la semana pasada acerca del ecosistema, del cuidado del ecosistema? ¿Tiene que ver algo con el cuidado de la naturaleza? ¿Por qué crees que hemos puesto este título? Dame tus desechos y te daré una sonrisa. ¿Quiere decir que con los desechos podemos hacer otras cosas? ¿Sabes a qué hace referencia este título? Yo imagino que sí. Bien chicos, vamos a pasar entonces. Para ello, para poder entender mejor el tema, los voy a invitar a observar el siguiente video. ¿Están preparados para poder ver el video? Pues presta mucha atención, ponte en un lugar cómodo, observa cuidadosamente cada detalle y escucha todo lo que en ese video te voy a decir. Es la historia de una botellita. ¿Quieres saber cuál es esa historia? Pues debes prestar mucha atención. Adelante con el video. Risa, la botellita reciclada. Risa era una botella de plástico muy bonita, toda llena de agua. Hacía un tiempo que esperaba en el estante de la tienda a un niño que se la llevara para darle felicidad con su refrescante contenido. Hasta que un día, un pequeño y su papá se la llevaron a casa para compartirla con toda la familia. Risa era muy feliz al ver que aliviaba la sed de todos. Al final de la merienda, el niño se la llevó y la metió en una bolsa verde. Estaba llena de otras botellas de plástico como ella. Todas muy temerosas y confundidas. Pero Risa seguía tan feliz como cuando ésta aún estaba llena de agua. Las otras botellas se asombraron de que Risa esté feliz en una situación como aquella. Pero se sorprendieron aún más cuando les explicó el motivo de su felicidad. No tengan miedo. Estamos a punto de ser renovadas para seguir llevando alegría a muchos otros niños. Lo sé porque ya pasé por esto antes y les aseguro que es una aventura fantástica. Pero sus compañeros seguían sin entender. En ese instante, se sintieron que algo los levantaba. Todas las botellas gritaban, menos Risa. Calma, calma, les decía, con una gran sonrisa que inspiraba tranquilidad. Van a reciclarnos. ¿Cómo que reciclarnos? Le preguntó una de las botellitas, la más curiosa de todas. ¿Acaso van a convertirnos en bicicletas? Risa sortó una risa que contagió de optimismo a todos. No, van a reutilizarnos. Es decir, hacernos útiles de nuevo. Nos llevarán a un lugar donde nos convertirán en cosas nuevas. De esta manera, se evitará que vayamos a parar a un sucio basural y así protegeremos el medio ambiente. ¡Qué bueno! Respondió la botella curiosa, contagiada de alegría. Entonces no nos desecharán, sino que volveremos a llevarles alegría y a calmar su sed y su hambre con la nueva comida o bebida que contengamos. No solo eso, también podrían elegirnos para llevar más diversión a los niños, transformándonos en juguetes de plástico, por ejemplo. Somos muy valiosos para terminar en la basura. Será una experiencia maravillosa como nacer de nuevo. De pronto, todo se detuvo. Sintieron como algo los levantaba nuevamente y los depositaba sobre una mesa que se movía. ¡Aquí vamos! Exclamó Risa entusiasmada. Y como si estuvieran en una montaña rusa, todos se deslizaron gritando de emoción y alegría. Algunas horas después, salieron por el otro extremo, convertidas en todo tipo de objetos de plástico, reciclado como rumbo a diferentes fábricas. Donde se llenarían nuevamente de alegría para muchos otros niños. Iban felices e impecables, listas para una nueva aventura. Igual que lo hizo Rita. Risa, ellas también contarán su historia de cómo ayudaron a tener un mundo más limpio, enseñándonos a protegerlo. Después de haber observado el video, ¿te imaginas a Risa? ¿Sabes quién era Risa? Pues vamos a contestar algunas preguntitas. ¿Qué te pareció la historia? ¿Interesante? ¿La habías escuchado alguna vez? ¿Sí? ¿Ya sabías un poco acerca de esta historia de las botellas? ¿Sabías que las botellas también se reciclan? ¿Y que pasan todo un proceso para que puedan transformarse en otros objetos? ¿Eso te ha contado hoy día Risa? Si tú fueras Risa, ¿estarías tan feliz como ella? Si tú fueras esa botellita. Recuerden que esa botellita estaba en un estante, esperando que alguien la compre. ¿Y si tú fueras Risa, también estarías feliz? Sí, obviamente que sí, porque Risa sabía que iba a ser transformada. ¿Qué haces tú con las botellas de plástico? ¿Las reciclas? ¿Las guardas en una bolsa aparte para que puedas hacer y transformarlas en otras cosas más? Son muchas preguntas, chicos, que nos hacemos, teniendo en cuenta la historia que acabamos de escuchar y también de leer. Sigamos, chicos. Los desechos, me dice este señor, los desechos son basura. La clave es reciclar. ¿Reciclar? ¿Y te has preguntado qué es reciclar? ¿O has escuchado por ahí que dicen recicla, recicla? Yo te voy a... He traído acá el mensaje. ¿Qué es reciclar? El reciclar es el medio por el cual un material ya utilizado es sometido por un proceso físico, químico o mecánico para obtener materia prima o un nuevo producto. Y si se hace referencia a la lectura, en la lectura mencionaba que con las botellas se pueden hacer grandes juegos. Los juegos, por ejemplo, de plástico, subibajas, toboganes, que tú los has visto y que son de plásticos, pues están hechos nada menos que este plástico que reciclamos. Pero, ¿será que solamente debemos reciclar un solo plástico, una sola botella? No, tenemos que reciclar muchas botellas. Si todas las personas reciclamos muchas botellas, podremos hacer muchos objetos de plástico. Y grandes, y juegos donde podemos divertirnos. Que ahora, lamentablemente, no lo podemos hacer, pero más adelante vamos a poder disfrutar de estos juegos de plástico. Pero, ¿es muy importante reciclar? Eso es reciclar, chicos. ¿Y te has preguntado por qué es importante reciclar? ¿Sabes cuáles son las claves o la importancia del reciclado? ¿Y sabes cuán esto afecta en nuestro planeta? A ver, yo te pregunto. ¿En casa reciclamos? ¿En casa tenemos el hábito de guardar las botellas, las cajitas, y después hasta poder transformarlas? De repente me dirás, sí, Miss. Porque ahora que hemos estado en casa, por lo de la cuarentena, se nos han hecho, hemos sido creativos y hemos utilizado lo que teníamos en casa para poder hacer nuevas cosas. Yo sé que sí, yo sé que muchos han adornado sus jardines con llantas de colores, han utilizado posiblemente las galoneras que vienen la lejía o viene el detergente, y han creado nuevas cosas, porque ha sido una forma de desestresarnos y de olvidarnos de esta pandemia. Pues así, y sin darnos cuenta, hemos empezado a reciclar, y eso es muy importante. Ahora yo te voy a detallar por qué, cuán importante es reciclar. Tú sabes que se habla mucho del calentamiento global. Tú sabes que es importante reciclar porque combatimos el calentamiento global. Miren, miren nuestro planeta. Nuestro planeta está cada vez, miren, tiene mucho calor. ¿Y es por qué? Porque nosotros lo estamos destruyendo. Y decimos, ¿qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el proceso gradual de aumento de la temperatura de nuestro planeta. ¿Y en este planeta quiénes vivimos? Nosotros. Entonces debemos cuidarlo. Nosotros sabemos que en nuestro planeta, en la parte de la atmósfera, tenemos una capita. Cada vez que esta capita, nosotros empezamos a contaminarlo, se van haciendo ciertos agujeros, por los cuales van pasando directamente los rayos del sol. Y eso nos puede afectar nuestra salud. Puede llegar a tener muchas enfermedades debido a que no estamos cuidando nuestro planeta. Por eso es importante reciclar. ¿Sabes por qué también es importante reciclar? Porque ahorramos la energía necesaria para mantener encendido un foco de 100 watts. Mis, no entiendo. Este es un foco de 100 watts. Miren, este foco amarillo que ves ahí, que generalmente estos foquitos, algunas personas ya no lo tenemos en casa porque ahora utilizamos los focos ahorradores. ¿Y por qué decimos que son ahorradores? Porque ahorramos energía. Y al ahorrar energía, también ahorramos dinero porque pagamos menos en la luz. Entonces es importante ya iniciar con este trabajo de tener focos ahorradores en casa. ¿Cuál es tu tarea? Observa en tu casa. Sí, también mamá. Tiene en casa, papá en casa, tenemos focos ahorradores. Porque así también ayudamos a reciclar y a cuidar nuestro planeta. ¿Por qué es importante reciclar? Porque disminuye la contaminación del agua y del suelo y también del aire. Miren la gran contaminación, que no lo hacen otros seres extraños, lo hacemos nosotros. Lo hacen las fábricas, echando al río, echando al mar, residuos, petróleo, destruyendo muchos seres vivos que viven ahí y que lamentablemente nosotros después no vamos a poder consumir. Por eso es importante reciclar, chicos. Permite generar menos cantidad de residuos. Tú dirás, mis, yo conozco estos tachitos. Claro, estos tachitos son muy conocidos porque hay muchos países y en muchos lugares de nuestro país también, no solamente en países extranjeros, que tienen esa cultura de reciclar, sino también en nuestro país hay muchas regiones que ahorita se han enfocado en el reciclaje, en el cuidado de nuestra ecología, en el cuidado de nuestro ambiente, en crear en nosotros una conciencia ecológica, de saber que si no nos cuidamos y no hacemos esto, que es nuestra tarea, vamos a sufrir graves consecuencias. Existen varios tachitos y están por colores. Y cada color hay una indicación de qué debemos colocar en esos tachos. Por ejemplo, el gris es para desechos en general. El naranja es para cosas orgánicas, por ejemplo, la cáscara de huevo, las cáscaras de mandarina, de plátano. El verde colocamos ahí envases de vidrio, ¿no? Hay frugos que vienen en un envase de vidrio, ¿no? Las botellas, por ejemplo, de vino o de algún licor que tenemos, no lo botamos directamente al tacho común que tenemos en casa. Debería haber un tacho. Obviamente que estos tachos no los manejamos en casa, porque serían muchos tachos de basura, pero sí en algunos lugares públicos deberían existir. El amarillo, donde están los plásticos, los envases metálicos. El azul, donde hay el papel. Y el rojo, donde eso sí es común en los hospitales, porque ahí se colocan todos los residuos de las jeringas, las agujas, las gazas que se usan. ¿Por qué es importante reciclar? Porque se evita la tal indiscriminada de millones de árboles. Hay millones de árboles que están siendo portados, a veces innecesariamente, con el simple hecho de seguir fabricando más papel y más papel, ¿no? Entonces, nosotros debemos aprender a no utilizar y a reciclar los papeles. Que si lo utilizamos por un lado, por el otro lado también podemos hacer algún dibujo y no estar sacando y uno y otro y gastarnos un montón de papel, porque eso, obviamente, para poder utilizar el papel, se han tenido que utilizar árboles. Y se han tenido que cortar árboles. O sea, mientras más hojas utilizamos, son más árboles que estamos cortando. Y eso nos vuelve. Por eso es importante reciclar, chicos. Cuidemos las hojas. Número seis. Porque protegemos los recursos naturales y el medio ambiente. Sí, chicos, miren. La conciencia y el hábito de un niño pequeño a veces nos enseñan mucho a los adultos. El niño sabe que el chanchito es un chanchito para ahorrar dinero. Pero él dice, cada gota cuenta. Ha visto que está en los tubos y está cayendo agua y él está ahorrando agua. ¿Por qué? Porque posiblemente sabe que cuando ahorramos agua, hacemos que en otros lugares también tengan agua. Y a veces los adultos nos cuesta y posiblemente nos reímos o no le hacemos caso. Y la inocencia de un niño que desde pequeño está orientado a cuidar el medio ambiente, a cuidar el agua y todos los recursos que en él tenemos, nos enseña. Así que nos invito a ustedes también y juntos que vamos a poder combatir esto y aprendamos a reciclar, a cuidar también nuestros recursos que ayuda que nuestro ambiente esté mejor. Y por último, chicos, permite, no por último, falta uno más, permite la creación de nuevos productos. En este tiempo de pandemia sé que hemos estado de repente un poco agobiados porque no podemos salir de casa y nos las hemos ingeniado. Nuestros papitos, mamitas, nuestras tías y las personas que nos han acompañado en casa hemos buscado la forma de desestresarnos y hemos utilizado increíblemente lo que hay en casa para poder utilizarlo o reutilizarlo y crear nuevos objetos, ¿no? Ha hecho volar nuestra imaginación y sin darnos cuenta también estamos colaborando con nuestro planeta. Y finalmente, creamos fuentes de empleo. Tú sabes de que hay lugares donde los recicladores, el reciclador es parte de un trabajo, ¿no? Ellos se encargan exclusivamente de recolectar la mayor cantidad de botellas, de cartones, de papeles. ¿Por qué? Porque eso es llevado luego a unas maquinarias las cuales son transformadas en nuevos productos. Pero no es una botella, son toneladas de botellas, toneladas de cartones, de papeles. Y eso genera empleo para la gente que posiblemente haya perdido el empleo a causa de esta situación que vivimos. Bien, chicos, yo espero que hayamos tomado un poco conciencia de la importancia que es reciclar. Y nos queda de tarea investigar un poquito más acerca de este tema. También, y antes de terminar, no debemos olvidar acerca de las fábricas de Tetra Pak. Estas fábricas que están enfocadas en reciclar y en los empaques vienen exclusivamente unas flechitas que te ayudan a decir, que te dicen, que te indican que eso es parte del reciclaje. Bien, chicos. Todo puede tener otra vida. Empecemos a reciclar. Chicos, la ficha está en su plataforma. A resolverla y a enviar al correo institucional de su mes. Que tengan un bonito día. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.